Y sigue la polémica por cuenta del presunto fraude que en su labor de jurado de votación habría cometido el nieto de un reconocido empresario del país el pasado 13 de marzo durante la jornada electoral. La Fiscalía General de la Nación ya abrió una investigación preliminar en relación con la confesión hecha a través de redes sociales por Suani Lefebvre Besudo, nieto del empresario hotelero y turístico Jean-Claude Besudo, quien contó en un video cómo engañó a las personas que votaron en el puesto de votación del que él era jurado. Le hice una mierda a todos los petristas de mierda. Y si se preguntan qué hice, es muy fácil. Cuando ellos votan y dan eso, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel que diga tú, como que diga que tienen un día libre y eso con la cédula y el nombre. Y yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían, pues ponían un nombre falso y otro número de esa cédula. La realización del reconteo de los votos en las mesas en que estas personas tuvieron presencia, sin importar la instancia en la que en este momento se encuentre el proceso de escrutinio. La directora de la misión de observación electoral MOE, Alejandra Barrios, aseguró que el hecho contiene varios delitos como son fraude al votante, alteraciones de los resultados y falsedad en documento público. A su vez, exigió a las autoridades electorales actuaciones en ese sentido. Que proceda a hacer el cambio en el registro del votante en los respectivos certificados para que sus datos queden correctamente asentados en los mismos. La MOE también advirtió que el daño por parte del señor Lefebre Besudo a la legitimidad del sistema electoral en Colombia en estas elecciones es irreparable. En particular, aquellas que consistieron en fraude o engaño al elector al no habersele entregado la tarjeta que solicitaron para respetar su preferencia política. Recordó que los jurados de votación cumplen de forma transitoria funciones públicas y por lo tanto sus actuaciones serán procesadas como las de cualquier servidor público.